Pues íbamos a grabar con Chris, pero le quitaron la cámara porque necesita permiso. Pues aquí estamos en León, bueno, a todos amigos, aquí está la perrita Lébric. No sé si se escucha, pues. No podemos avanzar porque nos quitan las oportunidades. Nos quitan las oportunidades, nos quitan el... Y pues, a ver qué show. También aquí está Enriqueta, Graciani. ¿Qué tal amigos? Wow. Pues hoy nos encontramos en León y estamos aquí en el Forum. Creo que se llama, no recuerdo muy bien. Aquí detrás está... ¿Cómo se llama este que está aquí atrás? El teatro. Aquí atrás está el teatro. Allá está el estadio de León, del equipo de León de aquí de Guanajuato. Y pues adelante va toda la... La bandita. Y pues, vamos a ver qué onda, cómo nos la pasamos aquí en León. La verdad, el parque donde estamos ahorita, el Parque Forum, está muy padre, está muy cool. Como para venir a leer un libro, pasarla con tu novia, con tu amigo ahí, nada más sentados. Ahorita les voy a mostrar unas tomas de cómo está el parque. Un orcio. Un orcio. Pues bien amigos, aquí estamos en esta parte del parque, como pueden ver aquí hay muchas esculturas, aquí hay unos caballos, allá pues había como un ángel sin alas, no sé si por acá, no sé dónde está, y pues este, está muy genial, muy padre, muy cómodo, espero que se me escuche porque andamos con cubrebocas, y nos dieron permiso de tomarnos fotos, aquí en el pasto, con todas las esculturas, menos sentarnos en esas que tienen base y tocarla, eso sí está prohibido. Aquí pueden ver el museo, ahorita vamos a ver si nos da tiempo de entrar, de cuánto es el recorrido, no, el tiempo, el tiempo pues, dos horas, no manche, creo que no nos va a dar tiempo entonces. A ver qué show, a ver qué procede. Pues ahí está el estadio de Nuevo León, allá no sé qué sea, y pues aquí me acompaña Enriqueta. Y pues aquí está el, ¿qué era este? Es el teatro. Bueno, aquí está el teatro. El teatro del seminario. Y pues ahora vamos al parque ecológico. Sinceramente, mis primeras, mis primeras impresiones de aquí de Guanajuato, es que la ciudad está muy padre, al menos en las partes que hemos recorrido. Yo la veo muy segura, puedo estar sacando el teléfono a pesar de que no soy de acá. Y me siento seguro, porque pues veo muchas personas así, este, también veo mucha seguridad. Entonces, hasta el momento todo bien, todo chido aquí en Guanajuato. Sí, ya recomendada. Recomendada, sí, es cierto. Ya recomendada. Aquí hay muchos, muchos gansos, ni palomas, ni patos. Ustedes se acercan creo que porque piensan que les vas a dar comida o algo. Está muy bien, está muy genial aquí. Les aventaron pan y se vino toda la patada, la gansada. Es que no se canta. Es que no, es que estos son patos y son gansos también. Esto es ganso. Como vienen acá pensando que les vamos a dar comida y eso. Pero pues no sabíamos, no trajimos. Y allá, a aquel lado, ellos están dando. Y pues miren cómo se amontonan y todo. Está muy genial, igual aquí. Parque ecológico, igual aquí en Guanajuato, está atrás del museo de donde estábamos. Aquí encontramos un dispensador y pues voy a ver si tengo dinero. Porque aquí ya nos están pidiendo dinero. Así que pues. Pero son roquitas, ¿verdad? Sí, pero no sé si. Pero mira, ya se van a amontonar diciendo que cuando voy a abrir se van a... Ya saben. Mira, mira, mira. Ya saben. Y creo que tengo que hacer eso, pero que pueden picar. Mira, mira. A ver, lo voy yo. ¿Sabes? No, no. Es que tengo que secarlo, pero... Ay, bebé, me da miedo. Mira, mira, mira. No, no, no. No seas mal. Vámonos, vámonos y ya venimos a sacarlo después. Es que ya saben, ya saben que... Ah, su mecha. Pues como por... No pudimos sacar el alimento porque casi nos pica, nos pica. No tienen dientes. De lo que se están perdiendo aquellos. Vamos a hacer como que ella les va a dar aquí. Y yo me voy a ir por lo que quedó de aquel lado. Es como que vas a agarrar acá y yo me voy a aquel lado. Y vengo a sacar lo que se quedó aquí. Entonces... Aquí tenemos las... Las croquetas. Ya no queda nada. Y pues esto... Ya lo vamos a... A aventar acá. No, pero ¿sabes qué? Lo aventamos aquí, allá en el agua. Pues espero no caiga mi cámara. Así que vamos a lanzar. Miren cómo se... Pues como pudieron ver, la verdad aquí está genial. Si le quieres venir a pasar con la... Con la familia, más que nada. Y pues, aquí hay un pequeño kiosco. Y vamos a seguir recorriendo a ver qué hay más para allá. Yo siento que aquí ha de haber algún show. Porque de este lado hay gradas y hay como para como un... Para que hagan algún... No, no de delfines, pero... Como que algo han de hacer ahí. Así que pues... Sigamos aquí a ver... A ver qué procede. ¡Vamos! Nos acaban de llegar aquí los chavos. ¿Vamos a las bicis? ¿Vamos a las bicis? Vamos. Nada más que primero vamos a ir a llamarnos nosotros allá. ¿Dónde está el... ¿Cómo se llama? El avión y el tren. No. Ah, sí es cierto. Este es fuera, Enriqueta. Ah, no. Pues allá hay salida, creo. Pues aquí hay unas estructuras de unos trenes, un helicóptero, un avión. No sé si se puede entrar. Pero yo creo que sí. Sí, o sea, no dice prohibido el paso ni nada. Así que... Que mantengamos la distancia. Que mantengamos la distancia. Que mantengamos la distancia. Y pues aquí es otra parte de este... ¿Parte cómo se llama? Explora. Explora. Parque Explora. Pues bien amigos, también aquí se pueden encontrar como trenes para tomarse fotos. Igual allá hay un helicóptero de Chabelo. Pero no me había dado cuenta de eso. Hoy, hoy, hoy. Y este... Este parque está muy genial. Muy padre. Espero y lo puedan conocer algún día. Bueno, a mí me gustó en lo personal. Como les decía, aquí está el helicóptero. Ahí se ve. Este... Más allá también hay un avión. Y espero y sigan disfrutando de este video. Así que... ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos a ir con el centro, no? Sí. ¿En el avión, no? ¿No? No, porque está bueno. Para mí está muy alto. No hay ni cómo subirme. Vale, un chiquito. Y luego hay tierra. Sí, es cierto. O sea, allá también hay un avión. Pero pues ahí nos vamos a tomar fotos. Espero no nos regañen porque hay un policía esperando. Por acá. Y pues, este es el parque Explora. Capaz nos lo haga. Y efectivamente, nos sacaron del lugar y nos dijeron que no podíamos grabar. Realmente, no sé por qué. Nos dijeron el motivo. Nunca vimos ningún papel o algo que dijera que no podíamos grabar. A excepción de que estábamos en el otro forum. Ahí sí, teníamos que pedir permiso. Pero aquí pues no había ningún cartel. Pero pues espero que les haya gustado. Y pues, nos vemos.